Para hacer el diagnóstico de las capacidades institucionales para atender a víctimas, fueron convocadas 131 dependencias de gobierno, pero solo respondieron 53, o sea, menos de la mitad. Además, se tomó en cuenta la opinión de integrantes de organizaciones de la sociedad civil y resultó que los centros de justicia para las mujeres, el proceso de atención es prolongado, hasta de 7 horas, y eso puede resultar contraproducente. Estas dependencias atienden a víctimas de trata, familiares de personas desaparecidas, feminicidios, abuso sexual infantil, entre otros delitos, y por eso quienes atienden deben estar preparados para abordar asuntos dolorosos, explicó la consejera presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, Mayra Elizabeth Hernández. Las personas víctimas deben tener acceso rápido a servicios médicos, psicológicos y legales. La burocracia no puede ser un obstáculo en momentos de crisis. Debemos garantizar que los procedimientos sean ágiles y accesibles. En el momento en el que, por ejemplo, una niña o un niño o un adolescente es abusado sexualmente, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que ha de sentir esa pequeñita persona, esa mamá o ese papá que le acompaña en ese momento, y tratar de hacer llevadero todo el proceso, porque el dolor que han de sentir es algo inimaginable. Son instituciones que dan principalmente asesoría psicológica y jurídica a víctimas. Las principales usuarias son mujeres. Entre los indicadores que dio a conocer el Instituto de Información Estadística y Geográfica está el tiempo promedio de atención que reportaron las propias dependencias. Al respecto habla el director de la Unidad de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, Conrado Romo. El tiempo promedio de atención actual, las dependencias que respondieron, es que la mayor parte de las respuestas está dentro de la categoría de 46 minutos a una hora de respuesta, mientras que solo una mencionó tener un tiempo de más de dos horas en su tiempo de respuesta. La secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad, Isabel Cortés Coronado, añadió que el estudio está basado en seis ejes. El primero, identificar recursos públicos existentes, el segundo, identificar las brechas y necesidades, el tercero, mejorar la calidad del servicio público, cuarto, fortalecer la respuesta institucional, quinto, cumplir con marcos legales y normativos y sexto, monitoreo y evaluación continua. En materia de cumplimiento a los marcos legales y normativos, es vital también contar con protocolos de actuación, por lo que el 55% de las dependencias encuestadas respondió que sí aplican protocolos a las personas usuarias, mientras que el 45% dijo no aplicar dichos protocolos. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.